Oye, es la versión 2013, muchacha, con la gente, pichetera. Viva por ti ser, por ti ser, por ti ser. Esta canción mexicana, en mi mente, en la disco por en la playa, en el agua del ambiente. Oye, es una locura, 2013, mueve como tú quieras. Es un nuevo estilo, báilalo, báilalo, esto ya no seas timido, gózalo, gózalo. Es un nuevo estilo, báilalo, báilalo, esto ya no seas timido, gózalo, gózalo. Si no me lo no, no hay mi riso. Báilá, 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 báilá. Si necesito una boca de glacia, una boca de glacia para mí, baila, baila, baila. Báilá, 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 báilá. Báilá, 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 báilá. ¡Gracias! ¡Gracias!